Salud Será imposible poder a tenerte Mi amor te enamoraré, aquí el día donde tú No hay tu falsedad, mataste sin ti Toda la confianza de amarte otra vez Mi lema fue quererte, cuidarte y adorarte Quién sabe ganarte, mi amor te acompañaba Mi lema fue quererte, cuidarte y adorarte Quién sabe ganarte, mi amor te acompañaba Salud ¿Por qué? ¿Por qué vuelves ahora? Si lo no es determinado, ya no Ya no volverá quererte Será imposible volver a quererte Mi amor te enamoraré, aquí el día donde tú Con tu falsedad, mataste sin ti Toda la confianza de amarte otra vez Mi lema fue quererte, cuidarte y adorarte Quién sabe ganarte, mi amor te acompañaba Mi lema fue quererte, cuidarte y adorarte Quién sabe ganarte, mi amor te acompañaba Así se puede ganarte, mi amor te acompañaba Si no fue Y de seguir seriados y de italiana Mi cariño El salón sonido y el cariño serratino La victoria, la rica vicky Presente La rica vicky ¿Dónde está Luchín, Broly, Lili, Suaraña, Sarita? Xeni, Huancayo, chinga La gente, Huancayo Poiche, Alejos, María